Este podcast es muy, muy gracioso. Hablo de escatológico, de cacachuelas y cacafíos, ¿verdad? Porque te cuento algo bastante, como te digo, anecdótico y gracioso. Por supuesto interesante luego, relacionado con la educación física. ¡Educación física! ¡Episode 224! Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenido a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento de la educación. En esta época podrás encontrar recursos de experiencia, guagua o ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tu clase del día a día y, ¿por qué no?, también encontrarás un poco de motivación y compañía. Bien, hecha la presentación. En tiempo rego. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez Ramos, del Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho todavía, te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com. Bueno, pues te voy a contar, a ver, estamos dentro de esta serie de podcasts que están promocionando, las que te cuento pequeñas píldoras, pequeñas anécdotas sobre o pequeñas enseñanzas que se pueden sacar de las diferentes ponencias que vamos a encontrar en el Congreso de Metodología Activa y modelos pedagógicos en Educación Física Experiencias Prácticas. Y ahora, como digo, te voy a contar todo lo que te decía al principio. Era, hice una llamada, vamos a ponernos en contexto, ¿vale?, pero hice una llamada a la desesperada para ver qué había pasado, porque era evidente que algo tenía que haber pasado. Comienzo por el principio, mira, estaba estudiando en Granada y quise hacerme el valiente de independizarme y dejar de llevarme los Tupperware con la comida de mamá. Entonces, le dije a mi madre un día que nada de Tupperware, que mejor un papelito con la receta y ya me encargaba yo de todo. Con uno de mis compañeros de piso y amigos, teníamos un pacto de caballeros. ¡Ojo! Este era el pacto. Tu madre echa comida para los dos y la mía para los dos. Así tenemos comida para más tiempo. Este era el pacto, ¿vale? Pues resulta que el día que me vio llegar sin los Tupperware se quedó extrañado y fue lo primero que me preguntó con el entrecejo fruncido. ¿Dónde están los Tupperware? ¡Vaya! Saqué una hoja doblada y arrugada del bolsillo de atrás y le dije, ¡aquí! Entonces, la cara, no puedo describirla, pero era en plan, ¿qué me estás contando? O algo así, ¿vale? Bueno, buena cara no era, vamos. Bien, un martes, como otro cualquiera, salimos de la facultad, nos montamos en la bicicleta, cogimos las cuestas de Granada hasta llegar a donde vivíamos en el piso que estaba, bueno, pues cerca de la Plaza de Toros, ¿vale? Y llegamos al piso, entonces me tocaba a mí hacer de comer. Bien, entonces me puse y le dije, 20 minutos y está la comida hecha. Entonces, iba a hacer habichuelas, era mi primera vez. Hice exactamente, milimétricamente, todo lo que venía en la receta. Todo, todo. Y pasaron 20 minutos y aquello no estaba. Y luego 30 y no estaba. Y luego 50 y las habichuelas seguían como un cuerno de duras. Mi colega desesperado tuvo que ponerse un bocadillo de mortadela. Y cuando estuvieron hechas, aquello no eran habichuelas, eran cacachuelas, ¿vale? Entonces, por la tarde, llamé a mi madre y le dije, mamá, las habichuelas no tardan 20 minutos en hacerse. Respuesta de mi madre, ¿las pusiste en remojo la noche anterior como te había dicho? Ah, vale, bien, claro, era eso. Esto no pasa solo con hacer habichuelas, también pasa en la docencia, por supuesto. Y pasa mucho con el aprendizaje cooperativo. Y concretamente, en los desafíos físicos cooperativos. Al punto que Carlos Velázquez habla de cacafíos o desafíos. Cacafíos o desafíos. Y más allá de eso, lo vincula a la responsabilidad del alumno. Muy buena la jugada. Una jugada que hace Carlos Velázquez de tiki-taka, ¿vale? Entonces, en el Congreso, Carlos nos habla de los desafíos físicos cooperativos. Y es probable que hayas escuchado hablar mucho de este tipo de recursos. También es probable que los estés utilizando en plan cacafío. Aunque eso no puedo saberlo. Y es probable que se te esté escapando algún pequeño detalle. Como el del remojo de las habichuelas la noche antes. Que haga que no termines de sacarle todo el jugo a esta técnica de aprendizaje cooperativo. Carlos nos deja un detalle en esta ponencia. Desde dificultad añadida, de cómo diluir resultados, de cómo añadir dificultad añadida. De cómo actuar para prevenir el conflicto. También, por supuesto, para cómo resolverlo una vez que surja. De cómo evaluarlo, en fin. Y todo está enfocado desde la práctica. Todo es muy práctico. ¿Y dónde tienes esa ponencia de Carlos Velázquez? En el Congreso de Metodologías Activas y Modelos Pedagógicos en Educación Física. En efcongresos.com Y es probable, no digo 100% seguro, que la ponencia despierte o pueda despertar en ti el efecto Ah, vale, bien, claro. Era eso. Bueno, el enlace efcongresos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!